Por segundo día consecutivo y a pesar de las altas temperaturas en la región, pobladores de la Barra Copalita se manifestaron a través de bloqueos con llantas y palos, exigiendo al presidente municipal, Francisco Fidel Guijón Vázquez, les proporcione el suministro de agua potable, ya que llevan más de ocho meses que no cuentan con este vital líquido. El día de ayer inició el bloqueo a las ocho de la mañana y liberaron a las ocho de la noche. Sin embargo, al no ver respuesta por parte de las autoridades, el día de hoy, con la suma de más pobladores, nuevamente tomaron la carretera federal costera número 200 a la altura del crucero de la comunidad perteneciente a San Miguel del Puerto Pochutla. Los inconformes señalaron que a pesar del bloqueo del día de ayer, ninguno de los funcionarios de la Comisión Estatal del Agua han querido resolver el desabasto de agua en este municipio, y es por esto que de hacer caso omiso, tomarán otras medidas más drásticas. MBM Televisión MBM Televisión MBM Televisión